¡Buenas noches! Bienvenidos a Pasión Tanguera. Disfrutaremos de tangos, milongas y valses. Un viaje por diferentes emociones. También habrá tangos con historias. Conocerás pequeños detalles de la vida de compositores, músicos y cantantes. Aquí, en Radio Láser Mar del Plata. Producción y conducción Cori. Buenas noches a la audiencia de Radio Láser y a mi primer programa de Pasión Tanguera en esta emisora. Siendo una ocasión especial, me gustaría hacerlo y dedicárselo a un amigo poeta de tango de Mar del Plata, Roberto Vidal. Si desean comunicarse con Pasión Tanguera, pueden hacerlo a mi Face, Cori Olmo, o al celular 223-5924-104. Y allí pueden dejar mensajes, comentarios y pedidos de temas. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Poetas del tanco Poetas del tanco Poetas del tanco Poetas del tanco Poetas del tanca Poetas del tanco Sin ti adiós, sentirás la emoción de mi dolor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por eso los guitarristas de Gardel tenían siempre un broche de huracán en la solapa de sus sacos. Como periodista y escritor, Roberto entrevistó a Menotti, el director técnico de Huracán, campeón de 1973. Esto va para vos, Roberto. ¡Gracias por ver el video! 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 Conocí a Roberto en el 2014, cuando fui a comprar entradas para una obra de teatro. En ese entonces, él tenía una cartelera de espectáculos. Nos pusimos a charlar, una conversación llegó a otra y terminamos hablando de tango. Resultó ser una persona muy modesta y no me contó que era poeta de tango, escritor, docente ni periodista. Con el tiempo, pude saber quién era. Para mí es un placer conocerlo y un honor hacer este programa sobre él. Comencemos con el tema No te mueras nunca, Buenos Aires. La música de Roberto Zanoni, la letra de Roberto Vidal. Canta Carlos Boledi con la orquesta de Roberto Zanoni. Mientras tus calles se encuentran de coliones, en tus balcones se encuentran una flor. Mientras la noche enfrente con su caldo, la salva negra de los aguiondos. Mientras un tango inspira algún suspiro, bajo el albrigo que brinda algún café. Habrá motivos, yo sé que habrá motivos, para cantarte y no perder la fe. No te mueras nunca, Buenos Aires. No te mueras nunca, Buenos Aires. No te dibujas que hay más sol. Penas y alegría hay en tus calles, Tanto de los grandes y en vinos. No te mueras nunca, Buenos Aires. Deja que me envuelva en la revolución Que me pegue fuerte todo el aire Que corra por tu buena pecado Mientras un bacharras respire su tristeza Y mi cabeza anive una ilusión Mientras el sueño se prenda de una estrella No habrá más bella y feliz Que tanta ilusión Mientras dos manos se estrechen con mis manos No seré vano decir por qué creer Habrá motivos, yo sé que habrá motivos Para cantarte y no perder la fe No temo los de nunca Buenos Aires Deja que me envuelva en la revolución Que me pegue fuerte todo el aire Que corre por tu pena pecado Escuchamos No te mueras nunca Buenos Aires La música de Zanoni, la letra de Roberto Vidal Canta Boledi con la orquesta de Roberto Zanoni Ahora escuchemos el tango Al compás de un dos por cuatro La música de Vicente San Lorenzo La letra de Roberto Vidal En la voz de Claudia Borles Y la orquesta de Daniel Moreno Fue mi sueño conocerlo Y expresarle mi cariño Me propuse conquistarlo con empeño y con amor Algo bueno vi en sus ojos Tan sinceros como un niño Me encontraste con su estampa Propiamente de un varón Sin embargo lo atraía Con pasión la nueva ola Entre ritmos dislocados Mi pronóstico se dio Fue cediendo poco a poco Al encanto de una rola Y al compás de un dos por cuatro Me lo entregó su corazón Querido Cuanto amor hay en tus ojos Si supieras lo dichoso Que es vivir pensando en ti Cariño Como el nuestro hay uno solo El tenerte es un tesoro Y aprisiono junto a mí Mi alegría es infinita Porque fui la muchachita Que deshizo esa pasión Logrando Que volcaras tu entusiasmo Y sintieras por el tango Este amor que siento yo Al cantar con alegría El pasaje más hermoso De mi vida de muchacha Soñadora y sin revés Quiero hablarles a las chicas Que se dan con esos mozos Que hoy inventan nuevas olas Sin saber ya lo que hacer Este suelo Que llamamos Con orgullo de los aires No merece los desaires De un muchacho sin razón Empuñemos nuestras armas Con paciencia y sin alarde Para que sea nuestro tango El que talle en el salón Querido Cuanto amor hay en tus ojos Si supieras lo dichoso Que es vivir pensando en ti Cariño Como el nuestro hay uno solo El tenerte es un tesoro Que aprisiono junto a mi Mi alegría es infinita Porque fui la muchachita Que deshizo esa pasión Logrando Que volcaras tu entusiasmo Y sintieras por el tango Este amor Que siento Yo Escuchamos Al compás de un dos por cuatro Música de Vicente San Lorenzo La letra de Roberto Vidal Por Claudia Borles Con la orquesta de Daniel Moreno Roberto proviene de una familia tanguera Empezando por sus hermanos Aminto Vidal Pianista y director De su propia orquesta Y autor del tango Gurisa A Villa Madero Volviste Milonga Jazmín de Lisboa E Isabel de Budapest Y muchos otros Grabados por varias orquestas Escuchemos ahora Canción de Abril La música De su hermano Aminto Vidal La letra De Roberto Vidal La voz De Claudia Barles Bandoneón Daniel Moreno Camina el cielo Repartiendo estrellas Dan en tu rostro Juguetón de abril En cada nido Se hablan Él y ella Rompe el silencio Un arco de violín Es un pueblito Es un pueblito Lleno de montañas De cara al cielo Los dos ante Dios Juegan mis labios En tus labios buenos Canta la fuente Su canción de amor Cuenta paz Cielo y mar Y en tus ojos Soledad Siempre amor Y nada más La misma intensidad La misma sed de amar Que muestra Cada estrella El retorno Poner a la luna Un marco A tus cabellos Bandera al viento Rebelión De abril Se enreda el cielo Entre viejos sueños Trepa las ramas De un otoño En gris Lloran las cuerdas De un violín De arcano Leja no muele Su canción De adiós Por esta senda Jugarán tus mayos Con las palabras Que hablen Por los dos Cuenta paz Nuestro amor Lejos del mundo En tu voz Tu cantar Y tu reír Atando nuestro ser La vieja realidad Y en el cansancio Humberto Tú en las manos Cuenta paz Cielo y mar Y en tus ojos Soledad Siempre amor Y nada más La misma intensidad La misma sed de amar Que muestra Cada estrella El retorno Escuchamos Canción de abril De Aminto Vidal Y Roberto Vidal Canta Claudia Marlés Y el bandoneón De Daniel Moreno Otro hermano Mingo Fue bandoneonista Y Héctor Cantor de actuación En radios Con el nombre De Héctor Rosales También Su primo Jorge Vidal Ampliamente conocido Otros primos Son Folcloristas Y Roberto Es sobrino De Vicente San Lorenzo Que es el autor De Almagro El próximo tango Que vamos a escuchar Roberto Se lo dedicó A Javier Macea Autor Y productor Musical El tango Se llama A Don Javier La música De Roberto Sanoni La letra De Roberto Vidal Canta Carlos Boledi La orquesta De Roberto Sanoni Las notas van De Cheren De Rojo La marquilla Deslizan el compás Una cuarteta De voces Que desgeran Las ganas Que se fueran Por brotar Está la casa pidiendo a sus fantasmas que en esta noche ingresen al papel. Está la pluma de Don Gabriel creando en tango versos y notas a creer. Desde el vibrante fangio hasta el último escalón. Las hojas de los años, del baño de canción, recuerdos que se suban en la neblina gris. Tras un arco en el bruma, hoy vuelven a vivir. En una trila oscura, con malos gritos más, la tibia partitura que el pueblo cantará. En una trila oscura reposa una canción, a Don Javier un tango con todo el corazón. Del vibrante fangio, el último escalón. El calor, las hojas de los años, del baño de canción, recuerdos que se suban en la neblina gris. Tras un arco en el bruma, hoy vuelven a vivir. En una trila oscura, con malos gritos más, la tibia partitura que el pueblo cantará. En una trila oscura reposa una canción, a Don Javier un tango, con todo el corazón. Escuchamos a Don Javier, de Zanoni, con la letra de Roberto Vidal, la voz de Carlos Boledi, con la orquesta de Zanoni. Las hijas de Roberto son Mirel, que canta tangos, y para despuntar el vicio, dice ella, toco en la orquesta escuela de bandoneones y en otra orquesta de ramos. La otra hija, Fabiana, es musicoterapeuta y percusionista, y también coordina talleres de burga. Y su hijo, Héctor. Escuchemos ahora, aquí el telón cayó, la música de Javier Macea, la letra de Roberto Vidal, la voz de Héctor Darío, por la orquesta de Ángel Sicchetti. El telón cayó el telón, repetiste en tu partida, después la calle larga te llevó, y un cielo gris de plomo me envolvió, recién sentí las gotas de la lluvia, mojándome la cara de dolor. Detrás quedó un montón de cosas viejas, y el viejo cabinito que nos vio, tomados de la mano sin temor, contando las estrellas bajo un cielo, testigo del silencio de los dos, que fue quien fue que y él. Tal vez la eterna rutina, ya no podremos volver a levantar estas ruinas, fue cruel, muy cruel tu adiós, quizás habrán nuestras vidas, Otro destino mejor, aquí el telón cayó. Un paso más, un borrón y cuenta nueva, la vida tiene encanto por demás, el cielo tras la pausa de brillar, un sol que borra todos los pesares, y envuelve con su luz a la ciudad, la gente va y me lleva en el torrente, corriente que me empuja más y más, atrás quedó la mueca de un final, de nuevo cara a cara con la vida, volvamos el telón a levantar, que fue quien fue que y él, tal vez la eterna rutina, ya no podremos volver a levantar esas ruinas, Fue cruel, muy cruel tu adiós, quizás habrá nuestra vida, es otro destino mejor, aquí el telón cayó. Escuchamos, aquí el telón cayó. La música de Macea, la letra de Roberto Vidal, la voz de Héctor Darío, por la orquesta de Sichet. Queridísimos oyentes, a ustedes que les gusta tanto el tango, sintonizaron bien, están en Pasión Tanguera, Radio Láser FM 89.5, Mar del Plata. Yo pensé que este tango que vamos a escuchar estaba dedicado a Mirel cuando nació, pero Roberto y Mirel me explicaron el otro día que no es así, larga historia para ponerle el nombre al nacer, no se lo permitían, pero insistí tanto, dice Roberto, que la directora del registro civil me dijo, hágame una nota diciéndome que quiero honrar a un antepasado, y así fue nombrada Mirel. Escuchemos el tema Mirel, la música de Ángel Sichetti y la letra de Roberto Vidal. La voz de Osvaldo Arana, por la orquesta de Víctor D'Amato. La voz de Osvaldo Arana, por la orquesta de Víctor D'Amato. La voz de Osvaldo Arana, por la orquesta de Víctor D'Amato. Y esa callecita que fue barro y se borró, muriendo en el asfalto. Mirel, el cielo está y no estás tú, el sol igual nos da su luz. En qué perfil lejano tal vez encuentre tu mirar, el paso suave de tu andar, la mueca de tu mano. Mirel, no cruzaremos el zancón, tampoco el viejo callejón. ¿A qué? ¿Dónde están los sueños que forjé con tu querer y tu melena al viento? ¿Nada ha quedado donde estuvo la cancén guardando un juramento? ¿Quién nos destrozó aquel farol que iluminó los pasos que se unieron? Bajo la penumbra de su luz, borrón de sol, que pronto se va yendo. Mirel, el cielo está y no estás tú, el sol igual nos da su luz. ¿En qué perfil lejano tal vez encuentre tu mirar, el paso suave de tu andar, la mueca de tu mano? Mirel, no cruzaremos el zancón, tampoco el viejo callejón. Mirel, no cruzaremos el zancón, no cruzaremos el zancón, no cruzaremos el zancón, no cruzaremos el zancón. Escuchamos Mirel, música de Sicchetti, la letra de Roberto Vidal, canta Osvaldo Arana con la orquesta de Víctor D'Amato. Esta obra, en el año 1990, fue premiada en el certamen de tangos Hugo del Carril. Este vals que vamos a escuchar fue dedicado a Fabiana, su otra hija. El tema se llama Fabiana Beatriz. La música de Ángel Sicchetti, la letra de Roberto Vidal. Canta Julián Rosales con la orquesta de Ángel Sicchetti. En las calles de un barrio perdido y feliz, con tus sueños de niña creció, la esperanza de verte algún día, por la vida derramando amor. En tus libros la vieja leyenda febril, que a la dulce princesa llegó, un esbelto galán, príncipe muy gentil, que a la bella consigo llevo. Los años que pasan, que pasan, atrapan Fabiana Beatriz. El fiel de estrella brillante, que quiere regalarte a ti. Si, diciembre te espera de rosa, creciste Fabiana Beatriz. Verás que al llegar a los quince, un feliz mundo nuevo te ha de sonreír. Los años que pasan, que pasan, atrapan Fabiana Beatriz. El fiel de estrella brillante, que quiere regalarte a ti. Si, diciembre te espera de rosa, creciste Fabiana Beatriz. Verás que al llegar a los quince, un feliz mundo nuevo te ha de sonreír. Cantando, soñando, bailando, la ronda Fabiana Beatriz. Un mundo de duendes traviesos, te darán el beso que te haga feliz. Escuchamos Fabiana Beatriz, de Ángel Sicchetti y Roberto Vidal. Cantando Rosales con la orquesta de Ángel Sicchetti. Si desean comunicarse con Pasión Tanguera, pueden hacerlo a mi Face, Coriolmo, o al celular 223-5924-104. Y allí pueden dejar mensajes, comentarios y pedidos de temas. Un toque de color aquí. Según le contó su familia a Roberto, Gardel lo tuvo en brazos de chiquito. ¿Qué tal, don Roberto? Escuchemos Años Gardelianos. La música de Salvador Monte, la letra de Roberto Vidal. Canta Oscar Ferrari con la orquesta de Ángel Sicchetti. Poblú, por el noventa, allí nacía el canto. Un cantor de muchas letras, que en fin figura no es lo mejor. Un cantor de muchas letras, que en fin figura no es lo mejor. Un cantor de muchas letras, que en fin figura no es lo mejor. Un cantor de muchas letras, que en fin figura no es lo mejor. Un cantor de muchas letras, que en fin figura no es lo mejor. Un cantor de muchas letras, que en fin figura no es lo mejor. Un cantor de muchas letras, que en fin figura no es lo mejor. Roberto nos dice, yo me dediqué a escribir letras de canciones populares, también otros ritmos, porque tengo facilidad para hacerlo. Y tangos escuché toda mi vida, porque estuve rodeado de músicos y cantores. Escuchemos el tango por unos tristes mangos. La música de Ángel Cicchetti, la letra de Roberto Vidal. La voz de Carlos Casado y la orquesta de Ángel Cicchetti. La música 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 de Ángel Cicchetti. Escuchamos por unos tristes mangos de Ángel Cicchetti y Roberto Vidal, cantando Carlos Casado, con la orquesta de Ángel Cicchetti. La música de Ángel Cicchetti. La música de Ángel Cicchetti. Tiene más de 100 tangos registrados y también canciones escolares. Escuchemos este vals. Delantal de colegio. La música de Javier Macea, la letra de Roberto Vidal. Con la voz de Héctor Darío, con la orquesta de Ángel Cicchetti. Te esperaba la hora del sol y era triste pensar que quizá faltaría pero no, tú estabas allí qué alegría escuchar que también tú reías La campana sellaba el colegio te alejaba del grupo sonriendo y era envidia tal vez, era envidia saber que otra niña moría de amor el zanjón lo cruzamos a veces y tu mano temblaba en mi mano sin pensar que se estaban muriendo los sueños de ayer tus sueños, mis sueños y todo el pasado era blanca tu espera en la tarde delantal que apretaba en mi brazo sin pensar que los años acaso los cierren igual y en ti moriría aquel delantal me entregabas tus libros y yo sin saber ni entender daba vuelta a sus hojas en la que hallaba el clavel y la frase de ayer no querré nunca otra pero el tiempo borró aquel colegio el zanjón se perdió lejos, lejos y fue triste tal vez fue muy triste saber que no fuiste ni fuimos los dos era blanca tu espera en la tarde delantal que apretaba en mi brazo sin pensar que los años acaso no sirven igual y en ti moriría aquel delantal y fue triste tal vez fue muy triste saber que no fuiste ni fuimos los dos escuchamos delantal de colegio de Javier Macea y Roberto Vidal con la voz de Héctor Darío con la orquesta de Ángel Sichetti el tango que suele gustar mucho es Bar que escribió con Osmar Maderna y tuvo arreglos originales de Pancera quien luego fue arreglador de las primeras orquestas de Piazzolla y de Troilo a ese tango lo estrenó Frecedo con la voz de Hugo Marcel nosotros vamos a escuchar el tema Par la música de Osmar Maderna la letra de Roberto Vidal pero lo vamos a escuchar con la voz de Carlos Moreno y la orquesta de Ricardo Martínez Callejas que agonizan queriendo naufragar en turbios fondeaderos de barro nada más la noche se eterniza clavada en un zancón el muelle solitario no se funde en el alcohol la página ignorada no arrulla la canción inspiración de poeta que abarca el callejón vencer todo el pasado quimera de no ser volver a ver las calles es como no volver algún bar la nombra en una canción se rompe en un vaso toda una ilusión en la oscura mesa que pierde el rincón donde traza el vino de algún rostro su dolor siempre el mismo cielo dibuja un farol con las mismas sombras que no faltarán en las mismas calles que me llevarán cuando el cielo mismo me pierda en un bar los barcos que se alejan ansían regresar buscando lo que dejan las calles sin final apenas si molesta la voz del acordeón sonata de los mares que muere en un rincón las mesas no conversan escuchan el rumor de voces que se enfrentan detrás del mostrador el bar siempre es el mismo pollín, humo y alcohol un triste fondeadero que alegra el corazón algún bar la nombra en una canción se rompe en un vaso toda una ilusión en la oscura mesa que pierde el rincón donde traza el vino de algún rostro su dolor siempre el mismo cielo dibuja un farol con las mismas sombras que no faltarán en las mismas calles que me llevarán cuando el cielo mismo me pierda en un bar escuchamos bar de Osmar Maderna y Roberto Vidal cantando Carlos Moreno con la orquesta de Ricardo Martínez yo descubrí en el CD de Roberto este tema dedicado a su esposa María y me pareció que no podía faltar en el programa de hoy justamente sobre el poeta Roberto Vidal escuchemos el tema tal vez María música de Salvador Monte y la letra por supuesto de Roberto Vidal lo escuchamos por la voz de Osvaldo Arana con la orquesta de Ángel Sichetti Vagaba solo sin esperanza creando baches ilusiones con unas copas mirando el alba amanecía mintiendo amores apareciste como una estrella en el camino le da al viajero canciones nuevas canciones bellas las que impulsas a un mundo nuevo y con la fuerza de tu cariño vi a la luz de tu mirada los dos hicimos los días tibios aunque la lluvia nos empapara ven a mis brazos soy otro hombre que despertó de su letargo por siempre siempre dovia valiente y noble te doy las gracias por el milagro al ir los años sumando vida recordaremos algún instante diré tu nombre la luz de maría por siempre novia quiere besarte ven a mis brazos soy otro hombre que despertó de su letargo por siempre novia valiente y noble te doy las gracias por el milagro escuchamos tal vez María música de Salvador Monte letra de Roberto Vidal cantando Osvaldo Arana con la orquesta de Ángel Sichetti nos vamos a tener que despedir de Roberto por hoy porque tiene tantos temas que yo uso siempre agradeciéndote que hayas compartido tu trayectoria también Mirel que me ha ayudado mucho y que vivas en Mar del Plata porque te tengo siempre a mano para hacerte pedidos agradezco tu ayuda tu conocimiento y lo solidario que sos gracias Roberto y hasta otro programa y nosotros también nos vamos a despedir hasta el próximo jueves a las 20 horas aquí en Pasión Tanguera en Radio Lázaro esperando que lo hayan pasado bien y como es la costumbre de Pasión Tanguera nos vamos con una milonga tal vez alguien tenga ganas de salir por la costa bailando esta milonga Boliche el Cuco la música de Manuel Costas la letra de Atilio Suparo canta Jorge Vidal con guitarras Jorge es el primo de Roberto que tengan muy buen fin de semana chao en un barrio que se ve de jugadores se entiende donde la luz que se prende es a poco que lo sé han abierto un almacén que lleva el nombre del Cuco de tarde se juega el truco de noche al monte con puertas y si alguno grita meta le encaja en el Mameluco es un ambiente familiar de mucha tranquilidad nunca pasa nada más allí hay borrachos de sueño borrachos porque han bebido borrachos porque han perdido y hasta borracho es el dueño un agente madrileño que está de esparo en la esquina todas las noches se empina su medio litro es trapiche y permite en el boliche la jugada clandestina con la nariz colorada por el soberbio peludo lanza un tan un estornudo como una bomba granada la terrible salpicada voltea un vaso de vino mientras que el tan ojo chino que si haya tal mamadazo intenta limpiarse el naso y limpia la del vecino y que le va a hacer a mi el que vos de ventanilla el ojo se arma la bronca completa y por no pasar por gil apagaron los caniles la barra de la alimenta anduvieron meta y meta sacaron bufo y filosa total no pasó gran cosa en cana llevaron ocho al hospital treinta y ocho y siete hostalios al pozo y no pasó nada todo es calma alrededor almacén sin pasador se espiran los jugadores y sin luz al interior de pronto de un corredor sale un hombre de repente ¿saben quién era? ¿Quién era? el agente que más mamau que un aljibe les pega un alto ¿quién vive? ¿A quién? a un buzón que estaba enfrente y sin luz Gracias por ver el video.